Gracias, estimados pastores, ministros, pueblos de Negrán, que el Señor les bendiga, es para mí de gran privilegio presentar a los jóvenes unidos de la iglesia a todos los profetas, quienes les saludan, Dios les bendiga. Hoy tenemos el otro tema titulado, la batalla de la fe, y sigue de la siguiente manera, los cristianos disfrutamos de la paz que Dios nos da, aún cuando sabemos que estamos subiendo en la guerra espiritual, la paz que tenemos nos da por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y nos está guiando por esta tremenda batalla, y que sabemos que su fin será nuestra victoria, sobre el mal, sobre el pecado, sobre este mundo, y sobre el diablo. En toda guerra o batalla, los soldados necesitan los utensilios necesarios para poder defenderse, obtener la victoria. En la guerra espiritual, en los cristianos estamos batallando, una de las cosas importantísimas, y es posible, es la fe. El apóstol Pablo le pide a Timoteo que pelee en la buena manera, que conquistará la vida eterna. 1 Timoteo 6.12 El apóstol San Pablo emplea muchos términos militares. Romano 6.13 Instrumento, una arma, es la metáfora probablemente de origen militar. En Pesos 6.11, la armadura estaba continuamente en el cuerpo de los soldados. Esta misma forma usé varias figuras para realizar nuestra relación con Dios y su servicio. La iglesia es el rebaño, el cuerpo y la ley de Cristo. También somos soldados de diánsito. Esta figura es muy especial, esfuerzo, lucha y sufrimiento. Amén. Nosotros con nosotros. ¿Qué clase de batalla peleamos? Desde luego, no es literal, es una batalla de sufrido, por el nombre de la palabra. Pues Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Juan 18.36 La primera batalla se lleva a cabo. En el corazón de la persona que quiere ser soldado de Cristo. Aquel 16.24 Entonces Jesús dio a sus discípulos. Si alguno quiere venir en voz de mí, niegue a ser su mismo y todos los hijos y sígueme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la irá. Porque el que aprovechará el hombre, se ganará en todo el mundo. Y perdiera su alma. O qué recompensa dará el hombre por su alma. Amén. Eso quiso enseñar el Señor de Hedeón. Cuando viven que el que tuviese viera su corazón. Esa es la esencia de él. Nuestra lucha debe pasar ahí en nuestro corazón. Aferrarte a un Dios que es todopoderoso. Aunque las cosas parecen difíciles, pero no imposibles. Por eso respuesta Pablo, por toda seguridad. Amén. ¿Tienes que hablar de amor de Cristo? Sí, amén. O angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o escala, o estás ficto. Por causa de ti somos vueltos todo el tiempo. Somos pecados como un rey del batallero. Amén. Amén. Esa es la lucha primero que se libra en el corazón. Si no vences tus propios de sabiendo y deseos, tu batalla será un fracaso. Amén. Sin embargo, si te sientes que necesitas la fuerza del Señor, llámale a él. Que Dios, aferrarte a su fuerza y a todas las obras debiables. Amén. Esta es la batalla de cristiano. Amén. Esta lucha con nosotros. Amén. Amén. de mardá entre las líneas celestes vamos a empezar derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios cautivo todo pensamiento obediencia a Cristo esta batalla se enlista perfectamente contra la vida de Cristo y los hechos hermanos míos fortaleceos en el Señor aleluya 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 porque no tenemos lucha contra sangre y carne amén contra los estados por tanto, tomar toda la honra de Dios y tomar toda la honra de Dios y ver el comando todo estar firmes amén gracias a Dios aleluya amén con quien podáis apagar todos los atos amén aleluya amén 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 Pero ninguno de estos es el que no se crean de sus hijos. En el mundo de los dos, aleluya. Creen en su Cristo y en el nombre de Dios. Pero dividen en gran parte de lo que dice la Biblia. Muchas tienen una fe, sin duda o una conversada de la palabra de Dios o sus propias emociones o sentimientos y exigencias de hombres. Primero Timoteo 4.1 dice, Esta fe está fundada en las doctrinas de los monedos, y se van por hombres. Hombre se cree en Cristo, pero apostate en su vida en la fe. Que es la fe, certeza, seguridad, conocimiento seguro de algo. Firme claridad mental de algo que se sabe. Certeza, conocimiento claro y seguro de lo que se espera. ¿Qué espera un cristiano? Fiel cumplimiento a todas las promesas de la palabra de Dios. Principalmente al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Estas promesas abarcan las promesas positivas. Recompensas como la vida eterna. También las negativas como el castigo eterno, entre otras. Para saber qué esperar de Dios debemos buscarlo en la Biblia. En la palabra de Dios debemos fundar nuestra fe en los hombres. Según Timoteo 3.15 dice, Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Las escrituras que puedan ser santos para la salvación por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gloria. Amén. Vamos, Señor. Las escrituras son las únicas que nos pueden hacer sabios para obtener la vida eterna. Amén. Todos sabios. Convicción es estar convencido con toda firmeza de que lo que no se ve existe. Amén. Dios existe. Jesús existe. Amén. El infierno existe. La vida eterna existe. Amén. Debemos de tener el total convencimiento de que lo que nos describe la Biblia es real. Amén. Aunque no lo podamos ver ni tocar, creemos todo lo que dice la palabra de Dios. No le ponemos peros, no le ponemos objeciones, solo creemos lo que ahí dice. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, lo que dice lo que no se veía. Por ella creemos que fue creado el universo de lo que no se veía. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Pablo le dice a Timoteo en versículo 12. Echa mano de vida eterna, cual a sí mismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Buena profesión, muchos testigos. De lo que está hablando Pablo aquí. Está haciendo referencia al bautismo de Timoteo. Es que Timoteo se bautizó como adulto y así como todavía es nuestra costumbre hoy en día. Amén. Timoteo confesó su fe antes de bautizarse. Es interesante notar las confesiones de la fe que hicieron esos primeros cristianos a su bautismo, formando la base de lo que es el credo apostólico que usamos hoy en día. Cada vez que decimos el credo apostólico, estamos confesando la fe que fuimos bautizados. Amén. 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 Amén.